Queridos y queridas estudiantes, les saluda la profesora Mirta. Hoy para compartir como siempre las experiencias de aprendizaje de la plataforma Aprendo en Casa. Y en esta oportunidad, en el área de ciencia y tecnología, trabajaremos las etapas del crecimiento de la persona. Qué bonito, ¿verdad? Bien, ¿qué recursos y materiales van a necesitar? Ficha titulada los periodos y las fases del crecimiento disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa, hojas de reuso o cuaderno, lápiz y lapicero. Bien, con la actividad anterior, recordarán, han aprendido lo que nos ocurre cuando crecemos y esos factores que hacen posible que crezcamos, ¿no? El factor hereditario, la nutrición, los ejercicios, la higiene, el factor ambiental. También hemos visto que no crecemos de manera continua, uniforme, sino a saltos o estirones en ciertas edades y en otras a un ritmo más lento. En esta oportunidad, vas a aprender que esos ritmos de crecimiento también se ajustan a ciertos periodos y fases del desarrollo, hasta que dejamos de crecer. Bien, y nuestra meta de hoy es explicar que el crecimiento se produce en concordancia con las etapas de desarrollo. Además, vamos a identificar las etapas del desarrollo humano. Vamos a empezar. En casa y en la escuela, muchas veces te habrán hablado acerca de las etapas del desarrollo. Por ejemplo, la lactancia, la edad infantil, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud y la ancianidad. Bien, ya que nos han hablado bastante sobre esto, seguramente nos hemos formado algunas ideas al respecto. A continuación, en tu cuaderno, escribirás el siguiente cuadro. Bien, y en él anotarás algunas ideas importantes. Por ejemplo, te voy a ayudar sobre la lactancia. En esta etapa, los bebés absorben todos los nutrientes que necesitan para su desarrollo y crecimiento. ¿Mediante qué? Muy bien, mediante la leche materna. Inclusive, muchos médicos opinan que esta es una de las etapas más importantes del desarrollo humano y que los bebés deben de alimentarse por lo menos los seis primeros meses de leche materna. Bien, ahora tú puedes consultar con alguna familia o persona adulta para que te dé algunas ideas que te ayuden a responder y completar con esa información este cuadrito. ¿No? ¿Qué idea tiene sobre la edad infantil, sobre la niñez, sobre la pubertad y sobre la adolescencia? Es probable que no tengas suficiente información para llenar el cuadro, pero no te preocupes. Más adelante habrá un material que va a aclarar todas tus ideas. Una vez que has completado este cuadro anterior, vas a leer la siguiente pregunta de investigación, que dice así. ¿Existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas del desarrollo del ser humano? Bien, recuerda que en el cuadro anterior hemos considerado algunas etapas, como la lactancia, la primera infancia, la niñez, la pubertad y la adolescencia. ¿Existirá alguna relación entre el ritmo del crecimiento y las etapas de desarrollo humano? Bien, vas a escribir dos posibles respuestas para esta pregunta de investigación y al lado de cada una de estas respuestas una idea que la fundamente. ¿Por qué crees que es tu respuesta correcta? Bien, sabrás que más adelante vas a necesitar investigar más a fondo para dar una mejor respuesta con argumentos basados en evidencias o experiencias de médicos y científicos que estudian el crecimiento y las etapas del desarrollo humano. Estas ideas que has dado son muy interesantes. Para dar una mejor respuesta a la pregunta de investigación, te invito a elaborar un plan sencillo de la siguiente manera. Primero, haz una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta. Por ejemplo, puedes considerar tomar en cuenta la opinión de algún familiar, revisar algunos folletos, indagar en las diferentes páginas web del internet. Segundo, vas a ordenar estas acciones considerando qué harás primero, qué harás después y de modo que al realizar puedas obtener ideas e información que necesites. Y por último, haz también una lista de todos los materiales y recursos que vas a necesitar. Una lectura, un vídeo, una entrevista a un familiar. Bien, a continuación, para ayudarte a ejecutar este plan y responder a la pregunta planteada, te invito a leer la ficha, los periodos y las fases del crecimiento. Antes, te presento algunas preguntas para que puedas analizar y luego de leer la lectura las puedas resolver. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan los ritmos de crecimiento con las etapas de desarrollo? ¿En qué etapas de desarrollo los ritmos de crecimiento son lentos? ¿En qué etapas los ritmos de crecimiento son más acelerados? ¿Y en qué etapas de desarrollo los ritmos de crecimiento son más lentos? ¿Por qué es importante conocer las medidas de masa corporal, es decir, el peso y la talla de los infantes, de las niñas y de los niños? ¿Tendrá algo que ver con el control del estado nutricional de los alimentos que ellos consumen? ¿De qué modo? Ahora sí, leamos y analicemos para poder responder a todas estas preguntas. Los periodos y las fases del crecimiento. Sabemos que el crecimiento se da por medio de saltos que hemos llamado estirones. Estos responden al desarrollo de todo ser humano y que llamamos fases de crecimiento. Existe un periodo llamado periodo de crecimiento dentro del útero materno. ¿Y qué es el útero? A ver, el útero es también llamado matriz y es un órgano del aparato reproductor femenino. Bien, dice acá, crecemos primero en el vientre de nuestra madre en un órgano que se denomina útero. El crecimiento en el útero de la madre tiene dos fases. Fase 1 se inicia en el momento en que la mamá sale embarazada y abarca hasta la semana 12. En esta fase, las células que conforman nuestro cuerpo se multiplican a gran velocidad formando los órganos. ¡Qué interesante! En este tiempo se forman los órganos del bebé. En el siguiente esquema se muestra el inicio del embarazo y luego el término de la semana 12. A esto le llamamos fase 1 del periodo del crecimiento intrauterino. Luego viene la fase 2. Empieza en la semana 13 y culmina en la semana 40 o hasta el término de la gestación, cuando se produce el nacimiento. En esta etapa, los órganos ya formados crecen, van desarrollándose, el corazoncito. Pero si la madre no se nutre bien, puede afectar el crecimiento del feto. Entonces, el bebé nacerá con baja masa corporal, es decir, con bajo peso. En este esquema nos muestra el inicio de la semana 13 y el término de la semana 14. A esto le llamamos fase 2 del periodo del crecimiento intrauterino. ¡Sigamos! Ahora existe también un periodo de crecimiento después de nacer. Este periodo también tiene dos fases. La fase primera es la primera infancia. Comprende desde el nacimiento hasta los tres añitos. Esta fase se caracteriza por el rápido crecimiento del infante. ¿Ven? En esta etapa crece más rápido que en otras etapas. Eso lo hemos visto en los datos de Brian y Erika, ¿no? En la tabla del día de ayer. Vimos que en estos tres años, ambos crecieron 38 centímetros después de este estirón y en el siguiente año crecieron solo 9 centímetros. En nuestro país, en esta fase, los infantes con frecuencia se encuentran en riesgo de desnutrición y enfermedades. ¿Por qué? Porque generalmente ya no toman leche materna. Además, suelen vivir en condiciones poco higiénicas. Por ello, sufren los niños de diarrea o adquieren enfermedades respiratorias de tipo alérgico o infeccioso causados por contagios. Ya que las personas enfermas cercanas tosen y estornudan sin taparse la boca, ¿no? Si los niños en esta etapa no están bien nutridos, sus defensas bajan y por consiguiente pueden contagiarse de muchas enfermedades, ¿no? Acá tenemos en el esquema el nacimiento del bebé y hasta los tres años de edad, que es la primera infancia. Fase 1 de crecimiento después del nacimiento. Bien, ya tenemos la fase 2, la segunda infancia intermedia. Esta fase se inicia al culminar los tres años y dura de los 9 a 11 años, entre esas edades, ¿no? Generalmente las edades de ustedes, ¿no? En que empieza la pubertad. En esta fase, el crecimiento es constante, pero algo lento hasta llegar a la adolescencia, etapa en la que se produce un crecimiento muy rápido, que viene a ser el segundo estirón. En nuestro país es frecuente encontrar niñas y niños de estas edades con desnutrición crónica y anímica, es decir, muy grave. También con gorduras excesivas, ¿no? Niños obesos, pero baja talla por la malnutrición. No se alimentan bien. Aquí el esquema nos muestra el inicio de esta etapa, ¿no? De la segunda infancia, tres años de edad y termina entre los 9 y 11 años que empieza la edad de la pubertad. Esta fase es denominada de crecimiento después del nacimiento. Bien, qué importante es controlar nuestro crecimiento, ¿verdad? La importancia del crecimiento. Leamos, el control del ritmo de crecimiento de infantes, es decir, de niñas y niños, es muy importante. Consiste en vigilar el crecimiento para identificar alteraciones en su rapidez. El control se realiza a través de la medición de la masa corporal, es decir, el peso, además la talla, el perímetro del brazo y el perímetro del cráneo. La medida de la talla, especialmente en los recién nacidos y lactantes, aquellos que se alimentan de leche materna, que crecen con rapidez, es muy importante. Debe tomarse en cuenta que a esta edad, la talla no aumenta tan rápido como la masa corporal. Si el infante, el niño, el pequeñito, está mal nutrido, no se alimenta bien. La rapidez de aumento de talla va a disminuir, no va a crecer tan rápido. El crecimiento será lento y a veces ya no podrá recuperar el ritmo, terminando con una muy baja estatura. Un dato importante es el registro de talla, de masa corporal, que permitirá un mejor control del estado nutricional del infante. Seguimos. Hay que recordar que el infante se le mide en posición horizontal, es decir, echado, hasta los dos años y que el personal médico denomina longitud al dato de la medida que se obtiene hasta esa edad. A partir de los 24 meses, que viene a ser los dos años, la medida se hace con la niña o el niño de pie y ese dato recién empieza a llamarse talla. No nos olvidemos que la fuente donde hemos obtenido esta información es muy importante y debe ser confiable. Bien, ahora que tienes algunas ideas más sobre el crecimiento y cómo se relaciona la talla con las etapas de desarrollo, ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas de desarrollo del ser humano? Bien, ahora te invito a anotar tus nuevas respuestas. No olvides escribir tus nuevos argumentos. Estos estoy segura que serán más completos, ya que hemos aprendido mucho de las lecturas. ¿Qué hemos aprendido con esta actividad? Hemos aprendido cosas muy importantes, ¿no? Nos hemos informado sobre el crecimiento de nuestro cuerpo es continuo, pero no es parejo, no es uniforme, ya que las personas crecen dando estirones y otras a veces lentamente. Estos estirones y ritmos de crecimiento están relacionados con las etapas del desarrollo humano y los factores para que una persona sea alta, de mediana talla o baja, están muy relacionados con la atención a la salud y a la nutrición en cada etapa. Hay ciertas edades en las que el ser humano es más sensible a las enfermedades. Esa puede ser una causa de un crecimiento lento y bajo. Tallas al final de su crecimiento. Bien, ¿cuántos aprendizajes, no? Felicitaciones. Has realizado la actividad que hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje te servirá para que puedas saber más acerca de ti misma o de ti mismo y de las personas de tu familia. Aprovechemos estos tiempos de pandemia en que estamos más tiempos en casa compartiendo con la familia y realiza el siguiente reto. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los ritmos de crecimiento y las etapas de desarrollo. Para ello, revisa todas tus anotaciones y el cuadro que elaboraste con todas tus ideas. Finalmente, reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de esta actividad? ¿Cómo la superaste? A ver, ¿para qué te sirve lo que has aprendido? ¿Te parece importante? Bien, haz una relectura de la tabla de datos de las tallas de Brian y Erika y a partir de esta tabla responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la etapa de desarrollo en la que Brian y Erika crecieron más? ¿Puedes encerrarla en un círculo? ¿En qué etapa futura crecerán nuevamente de forma acelerada, más rápido? ¿Alguno de ellos está ingresando a una etapa de crecimiento rápido? ¿Por qué lo crees? Muchas gracias. Recuerda que las fichas podrás encontrarla en el siguiente enlace de Aprendo en Casa. Me gustó mucho haberte apoyado en esta.